Si gente que lo que es Miguel Racing aquí de este lado haciendo vainas heavy yo me enseño un material que hace poco lo estaba arreglando y ya lo estoy poniendo al día para que ustedes vean que lo que es el noventico mi gente miren todavía no está terminado ni nada Miguel Racing para que te caiga Ustedes saben que lo que es les voy a enseñar la artística que tengo aquí también la tengo cuarta ahí porque todavía no está soleado ni nada a ver ya una vaina bien miren eso Patricio muy pronto muy pronto Patricio va para allá por el plátano también un par de días vamos a ver como suena eso Dile que es lo que es Patricio la gente con ese motor en Venezuela le voy a portar de aquí para allá abajo ya hablamos ahorita miren